... Es el 40 aniversario del concurso escolar 11. Bueno, José, después de estos 40 años de concurso escolar 11... Creo que deberían seguir en esta línea otros 40 años. Hay que seguir, sí. Llevan 40 años haciéndolo. Llevamos 40 años de historia. Y esto solo es el principio. El concurso escolar 11 cumple 40 años.